No es fácil, son escenarios complejos los que vivimos y por lo tanto los invito a que pensemos en la reconciliación, la paz, el diálogo, la búsqueda de la unidad nacional, la concertación y revivir el interés por el bien común. El bien común es lo que nos hace patria, es lo que nos hace una sola nación, es lo que nos constituye como pertenecientes a un ente político, como un departamento, un municipio, un corregimiento. Así pues que tengamos, no perdamos de vista esa convocatoria de siempre que ahora la renuevo y también con todos los obispos de Colombia a buscar la reconciliación, la paz, el diálogo, la unidad nacional y el bien de toda la patria y de todas nuestras regiones. No es fácil, pero es posible si aunamos el buen corazón, la transparencia, la lealtad de nuestras buenas voluntades y también el ingenio. Yo creo que lo podemos, a grandes retos, grandes respuestas, dicen que a grandes males, grandes remedios, es un momento para mostrar nuestra casta, nuestra valía.